¡Hola, hola niños! ¡Nos volvemos a encontrar! Muy bien, ahora vamos a trabajar en plan lector. Pero ya no va a ser ni un cuento, chicos. Ahora vamos a trabajar adivinanzas. ¡Guau! Vamos a trabajar aquí en este libro de comunicación. Adivinanzas. A ver, escuchen atentos. Llevo mi casa al hombro. Camino sin tener patas. Y voy marcando mi huella con un hilito de plata. ¿Quién soy? Pensando, pensando, chicos. Y vamos a ver quién será. ¡Guau! Es el caracol. Ustedes van a dibujar y luego van a escribir caracol en las líneas. Muy bien. Ahora vamos acá. Otro, otra adivinanza. Sale cuando llueve y a la vez hace sol. Sus siete colores. ¡Qué bonitos son! ¿Qué es? ¡Ah! Vamos a ver qué será. ¡Eh! ¡Arco iris! Muy bien. Igualmente van a dibujar y luego van a escribir el nombre. ¡Arco iris! Seguimos con las adivinanzas. No se olviden que está en la página 63 del libro. Del libro de comunicación. Chicos, trabajando en plan lector. Seguimos con las adivinanzas, niños. Ahora otro. Miren, miren. Observen, observen, chicos. Mira. Dos compañeras van al compás. Los pies adelante y los ojos atrás. ¿Quién soy? Adivina, adivinador. ¿Qué será? Vamos a sacar este papelito y vamos a ver qué es. ¡Ah! La tijera. ¡Wow! Muy bien. Seguimos. En lo alto vive. En lo alto mora. En lo alto teje. La tejedora. Sí, ya sé que ustedes la adivinaron. ¿Qué será? Vamos a sacar el pelito y se es. ¡Ah! La araña. Vamos. Último. Pequeña como un ratón. Y cuida la casa como un león. Adivina, adivinador. ¿Qué será? ¡Ah! Ya me imagino. Sacamos el pelito y vamos la llave. Muy bien, chicos. Ustedes en casita van a trabajar lo que les he nombrado. Algunas adivinanzas. ¿Sí, chicos? Muy bien, está en la página 65. Y vamos a trabajar, chicos. Manos a la obra. Y nos vemos muy pronto, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!